No es fiesta porque enciendes las bombillas No, no, no es fiesta porque saques la vajilla No, 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 no Cuando abres el capón y dices venga oye suje de chifón Es que es fiesta, los abon hasta el Japón No es fiesta porque venga la familia Es fiesta porque sacas las puntillas Bajo bragas de algodón hay un body esperando su ocasión Y hoy es fiesta, dale a tan a un alegrón